¿Cómo se distribuye la especialidad? Ser una especialidad tan amplia influye mucho cómo la tengan estructurada. Si se empieza operando desde el primer año, si tienes que esperar al segundo año, cuándo empiezas a manejar a los pacientes, cuándo… Es fundamental. Operar. Yo tengo la siguiente idea. Es fundamental un hospital grande. Cuanto más grande sea el hospital, más patología vais a haber, más gente, me refiero a médicos, más otorrinos va a haber de los que podéis aprender y son de los que os vais a formar, ¿de acuerdo? Y sí estoy… Antes estábamos oyendo hablar otra de las comunicaciones y estaban hablando de que era fundamental operar muchísimo. Es fundamental operar, es fundamental coger manos, coger habilidad, pero no es tan importante la cantidad como la calidad. Es importante ir a un sitio donde hagáis manos, donde operéis mucho, pero que os enseñen a hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Es fundamental que os dejen operar, ¿eh? Tenéis una especialidad médico-quirúrgica, una especialidad quirúrgica en la que operéis poco, en la que no operéis. Es una formación, yo creo, que mala. Tenéis que operar en una especialidad médico-quirúrgica. Las guardias, bien. Yo estoy con el oftalmólogo. Las guardias, yo creo que el espíritu de Madre Teresa de Calcuta se me pasó a los dos meses de tener el busca. Las guardias son un coñazo, son un horror, son un infierno. Te machacan, te minan, te llegas cansado al día siguiente. Son un rollo. Cuantas menos guardias, mejor, ¿de acuerdo? Y que sean buenas. Es importante, muy importante, saber cómo hacéis las guardias. En este hospital, los residentes, desde los tres primeros años, hacen las guardias solo. Si es bueno en el sentido de que acabas manejando cualquier tipo de patología y acabas teniendo una solvencia, manejando problemas de otorrino, pues, vamos, yo tuve la sensación, cuando estaba en el segundo mes de la residencia, de ser una de las especialidades o uno de los residentes en su especialidad más resolutivo de los que estaban en el hospital, comparado con otros residentes. ¿Por qué? Porque la necesidad obliga y al final te acabas volviendo una persona muy resolutiva. Pero es importante tener siempre un asunto en el hospital que te sepa apoyar y al que puedas gritarle y llorarle cuando lo necesites. Saber cómo hacéis las guardias, ¿de acuerdo? Se libra. Bien, yo creo que dentro de las especialidades quirúrgicas, no digo que sea imposible, pero es muy difícil librar las guardias. ¿Por qué? Pues porque te juegas, no te juegas, vale, es muy exagerado. Yo no es que no libro todas las guardias, libro las que puedo y muchas veces elijo no librarlas. ¿Por qué? Porque hay patologías, hay cirugías, pues que a lo mejor no son tan frecuentes y que te interesa quedarte a verlas o incluso hacerlas. Eso implica que tú no libres la guardia. Pero es algo lógico y normal y que hay que saber lidiar con el equilibrio exacto entre librar la guardia porque es tu derecho y no librarla porque te interese, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuántos fines de semana? Muy importante. A mí yo he llegado a un punto en el que me da igual hacer una guardia de diario, pero mejor va tremendamente hacer una guardia de fin de semana, ¿de acuerdo? Preguntar, eso también es importante. El ambiente. Ayer me acerqué para ver cómo eran las charlas, qué era lo que tenía que contaros, qué era lo que… Y alguien dijo que el ambiente no era importante. Pues bien, para mí es fundamental el ambiente que hay en el servicio y en el hospital. ¿Por qué? Porque tú no eres un especialista o una persona que esté en el último año de residencia y que sea dentro de lo que cabe una persona resolutiva. Tú eres un pardillo que acaba de llegar a tu especialidad, no tienes ni idea y te tienen que decir todo. Hasta en muchos casos cómo dar un punto o cómo hacer un nudo, ¿de acuerdo? Y es fundamental que haya un buen ambiente, que tú puedas llorarle a tu R mayor. Y cuando digo llorarle es pedirle ayuda o pedirle consejo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oye, tal. O incluso a tus adjuntos que te apoyen, que te sientas respaldado de alguna manera. Es muy importante el ambiente. Y además os digo una cosa, la residencia pasa volando. Estos cuatro o cinco años que parece, bueno, hay mal rollo, pero seguro que cambia. Los cuatro años pasan volando y es mejor que pasen a gusto, ¿de acuerdo? Estando bien a gusto. Generalmente con los residentes, con vuestros compañeros, acabaréis teniendo muy buenas relaciones. También es importante dentro del servicio, ¿de acuerdo? La formación. Esto para mí es muy importante. ¿En qué me refiero con formación? Las sesiones clínicas dentro del hospital. No me refiero a las sesiones con medicina interna. No, no, las sesiones dentro de tus servicios. Si te incentivan a que hagas tus sesiones, a que presentes tus casos clínicos, a que cuando tengas una duda vayas, lo puedas presentar, lo presentes en común, se pongan las ideas. Eso revierte en ti, eso te ayuda a formarte. ¿Qué más? Los cursos. No me refiero a congresos, sino a los cursos de formación. A ver, la cirugía de otorrinos, lo he dicho desde el primer momento, es una cirugía muy especializada. En unos campos tremendamente pequeños, no tan pequeños como el oftalmólogo, pero igualmente pequeños, igualmente peligrosos. La del oído. La del oído tienes al lado el nervio facial, tienes al lado la arteria carótida, la vena yugular. Hay cursos de formación que es de disección de hueso temporal, que vas a diferentes hospitales, a diferentes zonas y te forman. Te dan un hueso y empiezas a fresar. El primero no tendréis ni idea. Y poco a poco vas cogiendo soltura y de repente haces un paciente y te queda bien. Pero tienes que formarte. Eso es importante, que os dejen hacer cursos. Debéis preguntar. ¿Me dejan ir a hacer cursos? Sí. Los congresos. Los congresos yo creo que no es tanto ir como que se lleven presentaciones, como que se lleven comunicaciones orales, como que se lleven pósters. Es decir, se publica en este servicio. Voy a tener un currículum. Ya digo, no es lo fundamental. Yo, al menos, cuando elegí la especialidad, para mí no era lo más importante tener mil publicaciones. Para mí lo más importante es que te formasen como torrino, te formasen en la cirugía. Y que yo, dentro de los cuatro años, ahora, cuando voy a terminar, supiese lidiar con casi todos los problemas de torrino. Luego me he dado cuenta de que es amplísima y que llega un punto en que luego sigues aprendiendo. Tesis. Hospitales que pertenezcan a alguna universidad, como la Universidad Complutense, la autónoma. Es decir, que tengas la posibilidad de hacer los cursos de doctorado y de hacer la tesis. Yo considero que no es fundamental hacer la tesis. Mucha gente no la necesitará. Es más importante, quizás, publicar cinco artículos que tener la tesis. Pero, oye, no viene mal. Del agua vertida, coge la que puedes y, si puedes tener la tesis, mejor que mejor. Es una cosa más que tienes y es buena tenerla. Rotar en el extranjero. Os doy el mismo consejo. Yo, cuando llegué al servicio, había una cultura, a lo mejor, establecida por inmovilismo. De quizás no rotar tanto. Y viene muy bien. Viene muy bien. Quizás rotar en el extranjero es fundamental, especialmente en Estados Unidos. Yo hace poco me dieron la posibilidad de rotar. Estuve cuatro meses en Estados Unidos y vine completamente deslumbrado. Es la pera, el nivel de especialización, cómo están formados, cómo hacen las cosas. Siempre va a revertir en ti. Siempre vas a aprender y va a ser genial. Pero no solamente rotar en el extranjero. También es importante incluso rotar fuera de otros hospitales. Fuera en otros hospitales de tu propio país. Siempre te va a dar otro punto de vista, cómo hacen estas cosas en otro sitio. Es bonito y es útil. Siempre es útil aprender de los demás. Por último, el futuro. Preguntar en los hospitales si hay trabajo. Si cuando termine la especialidad voy a poder quedarme aquí. Muchos dirán que no, pero ya os digo. Yo, al menos, cuando estaba en vuestra posición, iba preguntando los servicios y me decían no, no, no. Aquí hace que no se quedara nadie siglos. Ahora mismo, en mi hospital, hay sitio. Sé que en el hospital donde han ido compañeros míos, hay sitio. Es decir, saber si va a haber trabajo en ese hospital cuando lleguéis es muy importante. Porque después de la residencia sigue la actividad profesional y es interesante tener buenas perspectivas de futuro. La otorrino, hasta hace un año, no estaba en tan buena situación como la oftalmología. Era muy importante qué ibas a hacer cuando terminases. Ahora está en muy buen momento. Creo que como casi todas las especialidades, excepto las grandes cirugías súper, súper especializadas, que siguen quedándose en grandes hospitales y en los demás, se han abierto muchas, muchas vetas por donde tirar. Y segundo, si no hay trabajo, si te ayudan a colocarte, si se mueven un poco, si te van a decir, mira, vete para acá, mira, tengo un amigo que estuvo aquí formándose y ahora tiene un servicio en Toledo, tiene una plaza o en Guadalajara, siempre es útil. Y por último, ya os digo, cojáis lo que cojáis, os va a gustar, porque habéis cogido esta carrera porque os gusta la medicina o porque os gusta la cirugía y dentro de los ramos que cojáis, os vais a estar muy satisfechos con lo que hagáis, al menos en el 99% de los casos. Así que mucha suerte y que elijáis bien. ¿De acuerdo?